5. Lirio, el lirio perfumado de la fortaleza, revelación dada a un alma que el Señor llama Agustín del Divino Corazón, mensajero de los sagrados corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Iniciamos cada lirio con la coronilla a San José. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos en los nuestros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. En el primer misterio contemplamos el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José custodia los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para tener sólo reino Jesús como reino en tu santo corazón San José custodia los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para tener sólo reino Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma a mí Segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María y inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino ante santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María y inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino ante santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María y inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino ante santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma a mí. Tercer misterio, contemplamos el nacimiento del niño Jesús en Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José custodia los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José custodia los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José custodia los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mía. En el cuarto misterio contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José custodio los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino en tu santo corazón. San José custodio los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino en tu santo corazón. San José custodio los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino en tu santo corazón. San José custodio los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino en tu santo corazón. San José custodio los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino en tu santo corazón. corazón. San José custodio los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José custodio los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Y en el quinto misterio contemplamos La huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María y inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodia de los sagrados corazones de Jesús y de María y inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodia de los sagrados corazones de Jesús y de María y inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodia los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mía. En el sexto misterio contemplamos el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el cielo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el cielo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el cielo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el cielo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodia los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. En el séptimo misterio contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, custodia los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodia los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodia los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodia los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodia los sagrados corazones de Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. En el último misterio contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. San José, custodia los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodia los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodia los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reino Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodia los sagrados corazones de Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodia los sagrados corazones de Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús como reino en tu santo corazón. San José, cuento de los sagrados corazones de Jesús como reino en tu santo corazón. San José, cuento de los sagrados corazones de Jesús como reino en tu santo corazón. Corazón desnudo corazón. Corazón aferrado a muchas de las cosas del mundo. Corazón aún débil en la fe. Corazón pusilánime para emprender la marcha por otro camino. Corazón temeroso de despojarse de arandelas, tapujos, adornos que macamuflan tu verdadera identidad. Corazón que requiere ser fortalecido para los momentos de prueba, de crisis. Momentos en que todo aparenta estar perdido. Momentos de dolor, de llanto, de impotencia, de soledad. En mi taller recobrarás fuerzas y ánimo para seguir luchando. Ánimo para vencer obstáculos, quitar barrera. Ánimo para no dejarte amilanar en las tempestades recias. Ánimo para pasar por en medio del fuego si fuera necesario. Fuego que no te podrá quemar. Fuego que no arderá en tu piel porque estás revestido de la coraza de Dios. Coraza que te hace invencible, fuerte y victorioso. Coraza que te hace resistente a los dardos del maligno. Coraza que es escudo frente a todo miedo. En mi taller te entregaré mi vara. Vara que sostuve en mis manos cuando los sacerdotes pedían una señal del cielo. Vara que te servirá como báculo, soporte. Vara que será como bastón en tus viajes, en el ir y venir de tu vida. En mi taller perderás el miedo para enfrentar tus problemas cotidianos. Recibirás luces del cielo para que salgas airoso de tus dificultades, de tus embrollos. En mi taller recibirás el lirio perfumado de la fortaleza. Lirio que se llevará tu cobardía para que asumas con entereza los avatares de tu vida. Lirio que te fortalecerá en tu carácter para que obtengas templanza en tus pruebas. Lirio que fortificará suplimente tu espíritu para que no vociferes, no reniegues cuando seas probado. Probado para ser refinado. Probado para ser acrisolado, purificado. Probado para que te ganes el cielo. Lirio, cielo abierto para las almas valerosas, almas guerreras de Dios que supieron batallar, vencer al enemigo. Abre tu corazón que procederé a sembrar este esbelto lirio. Lirio que te perfumará de la fragancia del Señor en todo tu ser. Lirio que te llevará a arriesgarlo todo, a dejarlo todo por el todo. Lirio que es arma del cielo, arma que aniquilará, destruirá a los amigos del mal. Arma que te mostrará como un hijo de Dios con temple, fuerza. Hijo al que nadie le hará daño porque está revestido de la coraza celestial. Coraza que te hace inmune frente a todo ataque u hostigamiento. Hoy te llamo a permanecer fortalecido en el Señor, a dejar atrás tus miedos. Recuerda que el amor echa afuera el temor. Te llamo a no rendirte, a no dejarte de vencer. Te llamo a que superes cualquier obstáculo. Con Dios a tu lado, con Dios en medio, podrás saltar vallas. Podrás derribar muros. Protege mi lirio perfumado con la oración. Oración que debes hacer desde lo más profundo de tu corazón. Oración confiada, sentida. Oración en la que pidas al Señor mucha fuerza para no mirar hacia atrás. Para no amilanarte en la mitad del camino. Camino que aún te falta algo por recorrer. Camino cercano a las puertas del cielo. Mi lirio perfumado de la fortaleza te hace guerrero valiente de Cristo. Cultívalo, pódalo, abónalo. El alma José Fortísimo, gracias por traspasar mi corazón con tu amor. Amor que hace que llegue a ti. Los días miércoles, días en que las puertas de tu taller se hayan abiertas para que todas las almas necesitadas de tus auxilios divinos acudan a ti. Almas que esperan ser abrazadas, consoladas, alentadas. Almas que se sienten solas sin una compañía que les brinde apoyo, seguridad. José Fortísimo, hoy he venido a entregarte mis miedos, mis temores. Soy débil, flaco en mi fe. Necesito que tú, Padre adoptivo de Jesús, me ayudes a levantar, a caminar sin riesgo de caer o tropezar. José Fortísimo, Dios te revistió de coraje, de fuerza para proteger a su hijo y a la madre del Salvador. Supiste sortear todo tipo de peligros. Los defendiste. Te sentías seguro porque llevabas a Dios en tu corazón. Hiciste de él tu refugio, tu fortaleza. San José, concédeme la gracia de sentirme fuerte, fuerte para batallar, guerreriar contra los espíritus del mal, fuerte para saber vencer tentaciones, fuerte para rechazar todo tipo de pecado, fuerte para no dejarme arrastrar por cualquier viento de doctrina. Fuerte para defender mi fe, mis principios, fuerte para no decaer ante las dificultades, fuerte para levantarme si por desgracia caigo. Sé que en tu corazón hay un gran deseo de hacerme santo, un firme propósito de sustraerme del mundo. Por eso me educas con la fe. Me formas para que no sucumba en el error, error que es nefasto para quien ha caído en él. Estoy dispuesto a seguir tu camino, camino que me conduce al Padre y por ende al Hijo, camino de renuncias, de sacrificios, camino embellecido de rosas, rosas que clavan sus espinas en mi corazón, pero emprendo la ruta que me lleva a la consecución del premio que se me tiene prometido. Aquí estoy con las puertas de mi corazón abiertas, corazón que ansiosamente espera que llegue el momento en que siembre ese lirio perfumado de la fortaleza, lirio que cambiará mi vida, lirio que hará de mí un ser nuevo, lirio que me empujará a lanzarme al encuentro con Dios Padre, Padre que ceñirá en mi dedo un anillo como pago a mis renuncias, Padre que calzará mis pies con las sandalias del vencimiento para mí mismo, Padre que quitará de mi cuerpo los sandrajos del pecado para vestirme con trajes de gracia, Padre que extenderá sus brazos para estrecharme en su regazo paterno, Padre que llora cuando uno de sus hijos se extravía en su camino. Amado San José, tú que estás fortalecido por la gracia de Dios, ayúdame para que sepa llegar a la meta, para que el cansancio y el desaliento no sean obstáculos en mi caminar, para que siempre mires al cielo anhelado a habitar en una de sus moradas, para que obres siempre según el santo querer de Dios. San José, tú que eres modelo e insigne de la fortaleza, enséñame la forma de cuidar este lirio perfumado que has sembrado en mi corazón, temo que se marchite, temo que pierda su tenue y exquisita fragancia, temo que su colorido se vaya destiñendo hasta quedar en una vara seca, me moriría del dolor al dejar que uno de tus lirios pierdan vida, porque es desmembrar partes de tu ser, ya que son las mismas virtudes que te adornan, las mismas gracias que concedes a mi pobre corazón, corazón que hoy día miércoles ha sido embellecido, corazón que ha sido rebosado con tu puro y casto amor, corazón que posee el más bello jardín, corazón que empieza a oler en santidad a cielo, regreso feliz a mis ocupaciones diarias, porque un lirio perfumado más acicala mi vida espiritual. Letanías a San José, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros, Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros, San José, ruega por nosotros, Insigne Descendiente de David, ruega por nosotros, Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros, Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros, Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros, Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros, Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros, Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros, José Justísimo, ruega por nosotros, José Castísimo, ruega por nosotros, José Prudentísimo, ruega por nosotros, José Fortísimo, ruega por nosotros, José Obedientísimo, ruega por nosotros, José Fidelísimo, ruega por nosotros, Espejo de Paciencia, ruega por nosotros, Amante de la Pobreza, ruega por nosotros, Modelo de Obreros y Artesanos, ruega por nosotros, Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros, Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros, Amparo de la Familia, ruega por nosotros, Consuelo de los Atribulados, ruega por nosotros, Esperanza de los Enfernos, ruega por nosotros, Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros, Terror de los Demonios, ruega por nosotros, Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros, Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdóname Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchame Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten misericordia de nosotros, le nombró administrador de su casa, Y príncipe de toda su posesión, San José, protector nuestro, ruega por nosotros, Oración final a San José, Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, En vuestras manos entrego todos mis intereses y mis deseos, Oh San José, asísteme con vuestra poderosa intercesión, Consígueme de vuestro divino Hijo, nuestro Señor, Todas las bendiciones particulares que necesito, A fin de que, habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de vuestro poder celestial, Pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso, amén. Gracias por ver el video.